Muchas gracias, buenos días por estar en este evento. Pues el día de hoy convocamos a un foro sobre la letra de género en el Estado de México, ya que nuestro Estado ocupa en este momento en primer lugar feminicidios a nivel nacional y los municipios más poblados del Estado, como es Icatepec, Inaucalpa, Chimalhuacán, son los municipios que ocupan el mayor índice de muertes por feminicidio a nivel nacional. Aún ya, ahorita en este momento, encima de los estados del nombre del país. Esto pues nos lleva a que como ciudadanos, ciudadanas fundamentalmente, pues estemos alarmadas. El otro tema es que se ha solicitado ya varias veces la letra de género con el sistema nacional y se ha negado esta alerta. Y mientras que los municipios en el Estado de México y en el país, a su vez en conjunto con las desapariciones de mujeres y de niñas, pues ha ido incrementando más en el Estado. Es por esto que a través de la Comisión Especial para dar seguimiento puntual a lo que las autoridades hacen con respecto a los feminicidios en México y a través de la Comisión de Igualdad de Género, en la que la diputada Joaquina y una celebrada son los inmigrantes, pues hicimos esta convocatoria porque a muchos nos preocupa mucho el asunto de las muertes, de las muertas en nuestro Estado. Y además, sobre todo, porque la negación que ha habido con respecto a los maestros. Yo les quiero comentar lo que hemos hecho a través de la Comisión Especial en seguimiento de lo que hacen las autoridades con respecto a los feminicidios. Entonces, hemos realizado varias giras de trabajo, fundamentalmente para estar con los interesados como gobernadores. Hemos visitado ya varios estados, hemos tenido entrevistas con los gobernadores de Morelos, de Guanajuato, de Oaxaca, de algunos estados más. Primero, con la intención, uno, de poder armonizar las leyes porque cada estado tiene su propia ley que no está armonizado con la ley general a nivel federal ni tampoco con el Código Federal y los códigos estatales no tienen la armonización. Es importante que estén armonizadas las legislaturas, las leyes, para que se pueda castigar el feminicidio de manera generalizada en todo el país y no en un estado sea de una forma y en otro estado sea de otra forma. O en un estado haya una pena y en otro estado ni siquiera haya pena sobre el feminicidio. O que en un estado sí se considere feminicidio y en otro sea un homicidio agravado. Eso es lo que hemos estado haciendo a través de la comisión. Hemos visitado ya varios estados y hemos presentado a la Cámara de Diputados el sorto para elaborar protocolos de investigación sobre el delito de feminicidio. Porque ese es el otro asunto, que los protocolos tampoco están homologados y en unos estados sí hay protocolos para la investigación del delito y en otros no. O son de manera diferente, en unos estados sí se cataloga de una forma y en otros no. Pero es importante que haya esta homologación para definir entero y los generales en todo el país el delito y la pena de gimnasia. Y es fundamentalmente que nuestro estado, por la gran cantidad de mujeres que hay, que es muy importante en el Estado de México, podamos ya que se declare la alerta de género. La estadística, a nivel nacional, de enero a junio del 2011, no podemos hablar de cifras del año pasado, por ejemplo, porque tenemos primero, se tienen que hacer varios estudios para poder ya utilizar cifras del año pasado. De enero del 2010 a junio del 2011, son 320 feminicidios en el Estado de México, catalogados ya como feminicidios, no muertes de mujeres, que si hablamos de muertes de mujeres, aumentan. Entonces, como feminicidios catalogados ya, que por cierto, el Estado de México fue el segundo estado que catalogó ya en su legislación el feminicidio. Tenemos 320, después de cifras municipales, 869, Sinaloa con 168, Jalisco con 142, Nuevo León con 138, el de ellos con 125, Guajaca 112, son las 70. Son las estadísticas que tenemos. Y del Estado de México, bueno, los municipios con más alto índice son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Canifantla, Toluca, Chimahuacán, Naucalpan, Lentlán, Iztapaluca y Valle de Chaco, que son los que tienen el mayor índice de feminicidios. Y ya de acuerdo a las notas que se han publicado en los medios, y esto lo digo sin ninguna certeza numérica ni respaldados por ninguna institución, solamente por los medios, lo que hemos revisado y lo que hemos estado siguiendo a través de los medios, hay un promedio de una muerta diaria en el Estado de México, dependiendo de en qué municipio. Entonces, si vemos el unión para, pues nada más de qué se hagan. Los niños tienen, por un año del Estado, y si hacemos una cuenta de cuánto, o sea, del tiempo que tiene Peña Nieto gobernando el país, pues sacamos la cuenta. A nivel nacional, 6.4 mujeres diarias muertas por el municipio. A nivel nacional, 6.4 mujeres diarias muertas por el municipio. Esto es una prueba penal, en donde se reconoce el feminicidio como un homicidio doloso perificado. Esto generó toda una serie de cuestiones que dificultaron muchísimo la acreditación de este tipo de asesinatos. Y es finalmente hasta este año, a principios del año enero, que se vuelve a reformar el tipo penal, y ya se reconoce el feminicidio como un tipo penal autónomo y se vuelve a reformar el tipo penal federal, en donde se reconoce el feminicidio como el homicidio de mujeres por razones de género, con características objetivas. Es decir, elementos como los antecedentes de violencia sexual, los antecedentes de violencia, las lesiones que se podrían encontrar en el cuerpo de las mujeres, la relación que podrá tener con su agresor, que son elementos que permiten distinguir el feminicidio del homicidio. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio doloso como se maneja y un feminicidio? Básicamente la forma en que son privadas a la vida de las mujeres. Eso es lo que diferencia un feminicidio de un homicidio. Si bien hombres y mujeres son asesinados por igual, la forma en que las mujeres son asesinadas tiene características muy diferentes a como son asesinados los hombres. El feminicidio es un homicidio doloso, en sí mismo es un homicidio doloso, sin embargo lo que la diferencia son las razones de género. Esta razón de ese género tiene que ver con la post-transforma en que son asesinadas las mujeres que reflejan saña, dominación o sometimiento sobre sus cuerpos o sobre su persona. Entonces, ¿qué va a distinguir un homicidio? Precisamente son este tipo de lesiones que va a presentar, muchas de las las mutilaciones, son lesiones que reflejan la saña. Por ejemplo, mujeres en Estado de México tenemos ciertas estadísticas que nos refieren que alrededor del 60% de las mujeres son asesinadas con el uso excesivo de la fuerza. Esta es una característica propia del feminicidio. Otro tipo de características tiene que ver con el lugar en que son encontradas las mujeres. Por ejemplo, el 77% de los cuerpos son hallados en lugares públicos. Esto tiene que ver con la exposición del cuerpo, que también es un elemento característico del feminicidio. Otro tipo de muertes, por ejemplo, el 43% que son muertes a consecuencia de uso de armas de fuego o otro tipo de armas, el 42% por uso excesivo de la fuerza física. Entonces, son características como la presencia de antecedentes de violencia, la presencia de violencia sexual en la muerte. Muchas de estas mujeres, previas a muerte, son, por ejemplo, abusadas sexualmente o víctimas de algún tipo de violencia sexual. Esto también es característico del feminicidio que lo diferencia, por ejemplo, de una muerte de hombres, lo que no es una constante de que sean abusados, por ejemplo, sexualmente. ¿Por qué? Porque, primero que nada, hay que entender que estamos en una situación de más del 99% de impunidad en México. ¿Esto qué significa? Que las muertes de mujeres, los asesinatos de mujeres, no son investigados y, por tanto, no son sancionados. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo, en el tema del crimen organizado. ¿Por qué? Porque, por mucho tiempo, se ha documentado un patrón en que mujeres que son encontradas asesinadas con elementos de saña, de lesiones, que, en muchos casos, no sé quiénes son estas mujeres, inmediatamente se relacionan con el crimen organizado. Y hay que tener cuidado porque no necesariamente va a haber ahí una relación, no hay claridad en cuál va a ser la relación de las mujeres que lo tienen organizado. Aquí hay que aclarar muchas cuestiones. Por ejemplo, entre los patrones que se han ido identificando, por ejemplo, aquí también en el Estado de México, hablamos, por ejemplo, de un 30-70%. 30% de las muertes de asesinatos de mujeres se tienen que ver con el tema de violencia en el ámbito doméstico. Es decir, 30% de las mujeres que son asesinadas en la entidad son asesinadas por personas que ellas conocen, sus parejas, fundamentalmente sus padres, hermanos, hijos, pero fundamentalmente las parejas, los maridos, los esposos, los concubinos, los novios, son quienes están asesinando a las mujeres. El 70% restante tiene que ver con otros factores que tienen que ver con la violencia en el ámbito comunitario y esta puede estar relacionada con ciertas actividades de crimen organizado. Por ejemplo, se ha documentado, por ejemplo, aquí en la entidad ciertos patrones que tienen que ver con la migración. Por donde pasa la bestia, las mujeres empiezan a desaparecer y estas mujeres después son encontradas muertes. Muchas de ellas no son reconocidas, no son identificadas. Este patrón tiene que ver también con el tema de migración. Otras mujeres que también están desapareciendo y que después son encontradas muertas tienen que ver con un tema de trata. Hay un indicador que tiene que ver con el... alrededor del 60% de las mujeres que están desapareciendo tienen entre 11 y 19 años de edad. Este indicador es un indicador que tiene que ver con la trata. Entonces, que se están identificando diferentes patrones que están explicando por qué las mujeres están viviendo. Tiene que ver también como un tema de naturalización tremenda de la violencia. El abuso sexual, la violación, se está volviendo también una constante y en un contexto de impunidad pareciera a veces es más fácil privar de la vida de una mujer que fue violentada sexualmente a dejarla viva. Entonces vemos que hay patrones que se están identificando, que tienen que ser investigados, pero que nos están hablando de una diversificación de la violencia que está detrás de las muertes de estas mujeres, de los asesinatos de estas mujeres. Hay que tener cuidado porque muchas veces las mujeres de izquierda relacionan con el crimen organizado directamente cuando no tiene que ver con ello o cuando muchas veces estas mujeres son precisamente víctimas del crimen organizado por diferentes acciones que se están tomando como puede ser la trata o la violencia. No hay estadísticas. Desgraciadamente el problema es que no hay muchos datos enteros y un problema que hay actualmente es que esta información cada vez se está dosificando más. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Nosotros desde el Observatorio Ciudad de la Nacional de Feminicidios documentamos muertes dolorosas, suicidas dolorosas, feminicidios. Tenemos estadísticas desde hace más de 10 años ya. Sin embargo, poco a poco la información ha ido perdiéndose. Por ejemplo, aquí en el Estado de México, la información que nos vendan este año, 2013, ya no está desagregada. No son únicamente de homicidios. Sin embargo, ya no están desagregados por gente. Entonces, homicidios tanto de hombres como de mujeres, por parte ya no permite distinguir en contrariedad cuáles son asesinadas mujeres, cuáles son asesinados hombres y cuántos de ellos son feminicidios o cuántos de estos homicidios tienen características de feminicidio. Entonces, su pregunta difícilmente se va a responder máximo en el tema de migración. No hay datos claros, no hay estadísticas claras y viables de seguimiento respecto del tema, por ejemplo, de migración. Claramente, se lo voy a contestar yo porque soy también de la Comisión de Seguridad Pública y precisamente ayer tuvimos un foro, un foro ahí en la Cámara, tocando el tema de los ministerios públicos, el tema de las policías ministeriales, policía general y, bueno, todas las policías que les competen. Y de verdad que es muy alarmante, tiene usted razón, yo lo hacía y hacía hincapié yo ayer, que desafortunadamente no nada más es Nesia, sino todo el Estado y todo el país. Ahí cuestionaba a un diputado de Puebla, que ya ven que Puebla ahorita está viviendo, pero se ha compartido de unos días para acá en uno de los estados con mayor índice de, no solo de delincuencia, sino también la neutralidad que está sufriendo la sociedad de Puebla con el gobernador. Y eso creo que ustedes como medios saben que está sucediendo. Y cuestionaban precisamente la situación del Estado de México. Y yo le decía, sí, efectivamente, y yo he sido muy insistente en las reuniones de Fasconago, en los foros, en las reuniones que hemos tenido, así como hizo la Diputada Policia con todos los gobiernos de las 32 entidades. Entonces, hemos sido muy insistentes que coayuden los tres niveles de policías. Pero también aquí he hecho mucho el exhorto a que la ciudadanía se acerque y que se quite ese miedo y denuncie, porque ahí viene la otra contraparte. Que la ciudadanía ya no tiene confianza en nadie. Porque, pues, ¿qué dicen? Aquí no voy a tener más temor, ¿no? De concharola a sincharola, llega el Ministerio Público a denunciar, no procede. Ayer en el foro mencionábamos que ojalá se haga una comisión revisora, y no solo revisora e investigadora, porque, por ejemplo, se cometen ilícitos. Así como lo que usted decía en la muerte, robos y demás, y se denuncia. Y, pues, ahí queda el acta porque nadie sabe y nadie sube. Entonces, hemos estado insistiendo y hasta el día de hoy estamos aquí precisamente por... porque estamos muy preocupados y preocupadas, no solamente por los homicidios, sino precisamente por toda la violencia que se está viviendo en nuestro país. Y también se tocaba el punto que mencionaba hoy, cuando yo pedía la conllevancia de los tres niveles. Entonces, se tocaba el punto del mando ómnico. Y en muchos estados no ha funcionado que solo una persona... Por ejemplo, se desea ir de Puebla, son recientos y tantos municipios. Aquí se muestra los 125. Obviamente, con municipios con una magnitud más... que, por ejemplo, en ese catapé, que son municipios grandes. Pero que una sola policía no va a poder ser así. Tenimos la conllevancia de todos. No pueden, pues, menos que uno que quiera llevar el control, no se puede. Y la otra. No podemos decir y taparnos los ojos y decir no veo, no escucho, no espero, no además, porque lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Y digo, lo estamos viviendo porque yo he sido muy útil en varias ocasiones. Un par de semanas me dieron el cristalaz, llevaron mis módulos y... Todos, es horrible, ¿eh? Unos de una forma, otros de otra, unos más, otros menos. Por ejemplo, también mencionaba yo lo de las familias que dice el señor, que es algo aberrante, que ya hasta los niños pequeñitos, ya no solo los adultos, sino aquí hay... Yo sí me voy a... estoy ahorita investigando cómo está el asunto de las familias muertas, porque cómo es posible que esta película sea de dos años, ¿no? O sea, la verdad que estamos viviendo una situación muy temerosa. Pues... ¿A qué voy? ¿A qué voy? A que, por ejemplo, a lo mejor su pregunta del señor va dando nada, que por qué Nesa no aceptó el mando único. Pues ahí, yo como legisladora, no... Yo no quería calificarlo mal, porque desafortunadamente, en todos los municipios que se aprobó el mando único es tan peor que nosotros. Tenemos el Caterpete. Entonces, aquí, independientemente de si se aprueba o no el mando único, creo que es la insistencia de nosotros como legisladores y legisladoras, de ustedes como sociedad y medios, es que cuatrimen todos, ¿eh? Y cuatrimemos todos. Bueno, ayer decíamos, y se los vuelvo a decir aquí a mí, yo hago un exhorto, a que nosotros como sociedad tengamos esa confianza de ir a denunciar, pero que también ellos, al ir y emitir nuestra denuncia, pues que también tomen cartas. Porque si no vienen las represalias, entonces ellos no hacen nada y eso lo comentábamos ahí muy fuerte. Una de las tareas fundamentales de la Comisión es precisamente para evitar los mandos únicos, que únicamente generan a mi manera de ver esa corrupción y falta de seguridad en el trato, así que tiene que dar la delincuencia en el país. Es el respeto a las leyes, al Estado de Derecho, que debe existir en el país independientemente de las formas. A eso están las articulaciones. La Comisión se ha entrevistado en varios estados, en el Estado de Morelos, Querétaro, Cuaracuato, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua. Hemos estado en estos estados, platicando, entrevistándonos con los gobernadores para homologar leyes. Hemos tenido no solamente reunión con los gobernadores, sino también con los diputados y diputadas locales, con los órganos de procuración de justicia de cada uno de los estados, precisamente para la homologación de las leyes. En algunos se ha hecho, en otros se han hecho amellas, en otros simplemente se ha asimilado, porque también eso es cierto, y les pongo un ejemplo claro, el Estado de Guanajuato, un compromiso muy serio del gobernador, y si no nos vemos las estadísticas del Estado de Guanajuato, en lugar de bajar, el compromiso de feminicidios, y ha aumentado tremendamente, porque es el Estado, ahorita en este momento, que ha tenido más elevados unicidios de feminicidios. Entonces, es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de verdaderamente hacer las cosas, y de un verdadero compromiso. Simplemente lo vemos en el interés real que existe, porque los gobiernos de todos los niveles participen. Miren, y yo lo que gracias aquí manifiesto, a los gobernadores les da miedo, tienen temor que se declare la letra de género en sus estados, porque ellos lo consideran como un tache en sus administraciones. Lo consideran como algo malo, porque entonces hay un problema de violencia en el Estado. La pregunta es, ¿existe o no existe el problema? Pues sí existe. Y si no lo enfrentamos, a mí se me pregunta yo como electora, si a mí un gobernador, en lugar de resolver el problema, trata de taparlo, o de decir, tenemos otras cosas más importantes que hacer, como hubo declaraciones del gobierno de nuestro Estado, así lo dijeron, hay otras cosas más importantes que hacer, que el asunto de los feminicidios. Si a mí me preguntan, yo como electora, por ese individuo, yo no voto. Pero si ese gobernador dice, está bien, en mi Estado existe este problema, y hay que resolverlo. Y aunque me digan que estoy mal en mi gestión, pero agarro el torno por los huevos y me meto a resolver el problema de los feminicidios, a mí como electora, yo digo, pues sí voto por esa persona, ¿no? Exactamente, y no es, todos los gobernadores de todos los estados, les dan miedo la declaración de violencia y del alto de género. Hay un tema que hay que plantear, que tiene que ver, yo también lo quiero relacionar con el tema de las declaratorias de alertas de género. Permita un momento. El tema con las declaratorias, y cuál es la responsabilidad del Estado frente a una situación de violencia tan grave con los derechos que estamos viviendo. Pareciera que, después de, en 2007, que se genera la Ley General de Acceso, y surge este mecanismo de protección de la declaratoria del alto de género, se ha solicitado en alrededor de, ya nueve ocasiones, todas ellas se han negado. Es hasta este año, después de mucha presión, de, toda una reforma de reglamentos que se empezó a dar, cause a estas declaratorias, y se comienza una experiencia e investigación de hechos que han sido denunciados. Esto pasó recientemente con la declaratoria del alto de género, que se solicitó para el Estado de Guanajuato, en la cual recientemente la semana pasada se presentó un informe de una investigación que realizaron, tanto instancias de gobierno como académicas, tanto a nivel nacional como locales. Sin embargo, aquí hay que determinar una cuestión que es fundamental. No hay un compromiso por parte del Estado, en particular de la Federación, de las instancias que integran el sistema nacional para, para la atención a la reacción de la violencia contra las mujeres, para atender esta problemática, y esto es algo que hay que señalar con mucha claridad. Ha habido, por parte de estas instancias encargadas de la declaratoria del alto de género, ha habido una constante, ha habido un constante retardo, ha habido toda una serie de acciones que han buscado evitar la declaratoria del alto de género en todos los estados que se han solicitado. En particular, en el Estado de México, que fue una de las primeras declaratorias que se solicitó allá en el 2010, ha costado cuatro años a las organizaciones de la sociedad civil llegar a un punto en que las autoridades estén dispuestas, al menos, a insinuar que van a realizar una investigación. Sin embargo, al día de hoy, después de toda serie de litigios, de amparos ganados, de haberse forzado jurídicamente a que investiguen, no lo han hecho todavía. Al gobernador del Estado de México, se le ha solicitado desde hace ya más de dos meses una reunión formal para conocer el informe que va a presentar ante el Sistema Nacional en el que explicará cuál es la realidad de la situación de feminicidios que se vive en la entidad. Sin embargo, a la fecha, no hemos recibido respuesta alguna vez, y no conocemos el informe que se va a presentar. Se le ha ofrecido al gobernador proporcionarle la información con la que se cuenta. Se le ha ofrecido la oportunidad de que pueda platicar víctimas de feminicidio, y no se ha recibido respuesta alguna parte de ellos. Esto preocupa muchísimo, ¿por qué? Porque seguimos ante situaciones en que se sigue queriendo ocultar una realidad que ya no se puede ocultar más, se sigue queriendo tapar el sol con un dedo, pero ya no es posible seguir ocultando la realidad donde las mujeres se están llevando la peor parte, las mujeres del Estado de México, mujeres que actualmente, yo creo que la mayoría de las que están aquí, ¿qué sienten cuando salen de sus casas? ¿Qué pasa cuando van a tomar el Mexibus? ¿Qué pasa cuando salen del metro, cuando tienen que ir a sus casas, cuando tienen que recuperar a sus hijos? ¿Qué pasa con sus hijas que tienen que ir solas a la escuela? ¿Qué pasa con el cotidiano diario? En el Estado de México lo que se percibe es miedo, lo que se percibe es un deterioro del tejido social, lo que se percibe es una situación de desconfianza de las autoridades, que hay una responsabilidad de las autoridades. Y yo ahí voy a retomar lo que usted plantea. Sin duda con las autoridades que se encargan de procurar y administrar justicia hay un problema fuerte en esta entidad, se ha documentado una situación de impunidad que está arriba del 99%, 99.4%, 99.5% en el caso de mujeres, aumenta en el caso de mujeres. Y esto tiene que ver no solo con que los ministerios públicos no cuenten ni con recursos materiales ni con recursos humanos muchas veces, tiene que ver con la cuestión también institucional, donde estamos con instituciones terriblemente corruptas, que eso se ha documentado con los casos. Tenemos una investigación que no cumple con el deber de debida diligencia en las investigaciones que realiza y que también se ha documentado. A pesar de contar con un protocolo de investigación, vemos que es un protocolo que no está acorde con el tipo penal que tiene el Estado, lo cual no facilita su acreditación, pero aunque exista es un protocolo que no se aplica. Entonces vemos que hay toda una serie de problemáticas que se están documentando y que ya requieren de una atención y de una respuesta. Y esto es precisamente la consecuencia de una declaratoria de alerta de género. La consecuencia de que se decreta una alerta de género en la entidad implica que ya se tomen acciones específicas ante una realidad que está plenamente documentada, una realidad que documenta la forma en que son privadas de la vida de las mujeres, pero que se vea grabada también por otro tipo de problemáticas que se empiezan a documentar ahora, que tienen que ver con la desaparición y con la incidencia de violencia sexual contra las mujeres. Ese es el asunto que nosotros estamos tratando a través de la Comisión, porque así como lo que está viniendo la compañera, es generalizado en el país. O sea, no es solamente privativo de Catepec. Catepec ahorita está en el boom de la inseguridad, está hasta el tope, pero es en todos los estados del país. Yo lo que les quiero decir es agradecerles sobre el asunto del mando único y de la corrupción, yo creo que es un tema aparte que tenemos que tratar muy, muy, muy particular, sobre el asunto de los ministerios públicos, tenemos que tratarlo de manera muy particular. Sí, yo me entiendo que va de la mano, precisamente tiene que ver con la parte que le corresponde a los centros de procuración de justicia de las mujeres. Como diputados y diputadas de izquierda, exigir y que se rindan cuentas donde están esos recursos para que los ministerios públicos, como su hijo, se pongan a trabajar y den la cara a la sociedad con dignidad y con ética, porque también está en otra parte. Los ministerios públicos a veces van y se hacen de la vista al orden, no todos, y no hacen su trabajo así tengan una oficina de lujo y así tengan el equipo completo del mundo. Esas son las dos partes. Y la otra, y la otra, no es que nos separamos hacia dónde direccionar y a dónde direccionar las peticiones. Por supuesto que lo estamos haciendo, y por supuesto lo que decía la señora, el mando uno, por eso es que yo le decía que no recuerdo el que no lo haya aceptado aquí el presidente municipal, porque no estamos, lo peor que en Catepec, en Catepec se aceptó el mando único y chica, ahí están las pruebas. No ha servido para nada, para nada. Hay una impunidad tremenda, como decía la diputada Melissa, no solamente es en el Estado de México, sino en todo el país, en todas las entidades. Gracias. Se está insistiendo y vamos a hacer hasta lo imposible, como dijo usted, tocar las pruebas que tengamos que tocar, pero también necesitamos el apoyo de la sociedad, el apoyo de las mujeres. No hay 6.4 mujeres bajo la característica de feminicidio. No es una cifra menor, es una cifra que sumada al número de homicidios que tienen lugar en el país de manera recurrente. Nos está hablando de un desgarramiento del tejido social en el país. Se ha hablado también aquí de que las instituciones que se encargan de la Procuración de Justicia y de la Seguridad Pública están altamente contaminadas por el cáncer de la corrupción, por la impunidad. Ante este tipo de situaciones, aquí en el Estado de Derecho que es directamente enfrentado y retado tanto por la cultura de la corrupción como por los poderes fácticos nocivos de carácter delictivo, la respuesta es múltiple y es compleja. No hay respuestas únicas, no hay manos únicas. Aquí lo que debe predominar es sobre todo la participación de todos los actores involucrados en este problema. Empezando por las autoridades, pero también acompañando desde la sociedad civil, yo celebro las iniciativas que se están realizando desde las organizaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas para visibilizar lo que es un problema real, grave, que las instituciones del Estado están tratando de ocupar. No podemos darle la espalda a esas miles y miles de mujeres que están siendo asesinadas, además, de las formas más violentas. La Ley General de Exceso en las Mujeres a la Vida Libre de Evidencia determina que el homicidio es la modalidad de violencia de género más extrema que se puede ejercer. Es decir, son homicidios de odio, son homicidios basados en la discriminación. En pensar que las mujeres tienen menor valía que los hombres, en pensar que por el hecho de pertenecer al género femenino, las mujeres son ciudadanas de segunda. Eso es una flagrante mentira. No solamente la ley marca lo contrario, sino que también las mujeres que vivimos todos los días en este país de retos sabemos que la igualdad que ha sido peleada históricamente por muchas mujeres y muchos hombres que tengan compañía de esta lucha se pelean todos los días y cada día en cada una de las acciones que realizamos. Para cerrar la idea, lo que yo quiero decirles es que es importante recuperar, despertar a la ciudadanía, el despertar de las mujeres y de los hombres, el abrir los ojos, el no solo quejarnos de la inmunidad y la corrupción, que es absolutamente real, es lo único que puede llevarnos a resolver este tipo de problemáticas. Hay que exigir a las autoridades hasta sus últimas consecuencias e identificar los distintos instrumentos que los ciudadanos tenemos para poder hacer efectiva esa demanda. Es insistir ante los ministerios públicos, es insistir ante los tribunales, es recurrir ante la Corte Interamericana, es recurrir a todos los ámbitos que existen para poder evidenciar esta problemática y que el Estado mexicano, a través de sus distintas instituciones, pueda tomar cartas en el asunto de manera real y evitar la situación en la que estamos. Se incluyó, se reconoció en el Código Penal Federal de manera muy reciente. Es decir, pasaron muchísimos años, desde las primeras acciones que hablaron de esta problemática, por ahí de mediados del 2006-2007 comenzaba el tema como aflorar, recuperando las experiencias de la Comisión Especial para vender los casos de los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez, que comenzó a evidenciar y generar información, más que oficial, información recabada desde la propia base social, desde las organizaciones de la sociedad civil, para abordar la problemática de las muertes violentas de mujeres, que eso finalmente comenzó a dominarse. Los homicidios dolosos contra mujeres. Sin embargo, a nivel internacional, ha habido aquí un debate en algunos países de Campeón y Carolina, por ejemplo, en lugar de feminicidio se habla de femicidio, de asesinatos de mujeres en términos generales. La diferencia entre el femicidio y el femicidio consiste básicamente en que el femicidio sí está reconociendo que esos homicidios, en todos los casos de los homicidios agravados, son generados por razones de género, por considerar que las mujeres son personas que valen menos que los hombres. Estos homicidios son generalmente perpetrados precisamente por los hombres. Esa es la principal diferencia entre estos dos tipos de delitos. Gracias.